Vamos a ver ahora lo que es el cambio de motor, en este motor FAC 740 no es necesario realizar ningún cambio en la conexión de los cables, ni tampoco en la conexión de los límites o los finales de carrera, simplemente por programación podemos hacer el cambio de giro. Por ejemplo, ahorita cuando ustedes ven un 01 estamos en apertura, vean que está girando hacia este sentido, si ven un 06 estamos haciendo un cierre. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar este sentido, para ello entramos aquí a programación, presionamos una vez la letra F, 2, 3, 4. Aquí cuando diga D1, soltamos, sale, y aquí nos aparece este menos 3, vamos a presionar ya sea más o menos, y va a cambiar por un E-, sale, esto hace que el giro cambie de sentido. Entonces simplemente presionamos F y listo. Ahora si yo presiono apertura, vean que me aparece 01, apertura, y ahora está en el otro sentido. Ahora un cierre, que sería el 06. Ok, entonces de esa manera depende de cómo tengan instalado el motor o del lado que puedan instalar el motor, pues vamos a cambiar el sentido de giro. Gracias. Gracias. Gracias.